hola chicos cómo están bueno el día de hoy en Chucky vamos a continuar con Project Heights y en este en este capítulo ya hemos avanzado bastante y estamos con el tema de los profesionales juristas que creo que lo que estábamos buscando en el episodio anterior así que voy a esperar un rato que se termine de construir todo el tema y pueda ganar algo más de plata y necesito adecuar esto a los servicios generales de estos tipos entonces el agua no me equivoqué el agua no va ahí ahora si ya el teléfono el nivel de electricidad el agua entonces se están quejando más de lo que es teléfonos de lo que es electricidad y no sé no sé qué más la verdad demanda total 65 es muy grande o sea no no debería haber ningún problema o sea al respecto con eso por lo menos ni con nada o sea debería de estar en en perfecto estado creo que no hay ningún problema aquí me cuesta a veces darme cuenta que oficinas están en mal estado y cuáles no la verdad tengo que estar como mirando bien cuáles son las que están en mal estado para arreglarla y eso es juristas ¿ves? juristas, juristas y ¿qué es el buffet? mayor variedad de tiendas pequeñas tiendas pequeñas chicos acá tengo espacio dije justo en espacio es decir que no depósitos libros drogaderías tiendas digo mi vida depósitos creo yo entonces supongo que catering quieren catering ok catering z jones quieren que supongo que supongo que estamos bien a ver catering 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 servicios para comer trabajo eventos y oficinas entonces me cuesta 400 mensual el catering pero me lo están pidiendo si va a valer la pena de todas maneras me falta me falta yo yo debería haber partido por acá se da en pie catering si se dan cuenta por ahora no veo nada mal veo todo bien en serio por lo menos en este piso hay bastante movimiento y acá abajo que es como que el lugar solamente de movimiento interno también hay bastante movimiento entonces yo pediría otro contrato la verdad que estoy solamente con uno como lo hiciste muy bien al alojar a tanta gente en tu edificio la oficina de planificación y desarrollo quiere que más gente aún te hará un pequeño adelanto más para que empieces ok la ciudad intenta demostrar de nuevo a los desayunos de los hospitales que si se puede conseguir cliente del día de ingresos entonces estos son contratos como veis por contratos como estos acá quieren que que tenga 250 personas en el edificio y me parece algo que probablemente lo logre prontamente ¿por qué tengo este signo? si muy raro es como fuego no lo sé entonces ahora quieren profesionales de la economía colectores de gas ok no tenemos gas creo que como como a ver mi opinión personal creo que es bien pequeña la demanda que tenemos de gas entonces no son dos nada más así que puse algo pequeñito como para no exagerar entonces profesionales de la economía ok voy a irme a eso servicio de informática ok servicio de informática puedo 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 entenderlo no tengo problema creo que eso no me va no me va a causar problemas en serio servicios de informática no me va a causar aquí ya no hay espacio se dan cuenta y claro podría hacerlo abajo lo voy a hacer ahí en cualquier caso puedo expandir más abajo con este tema de la luz creo que aún estamos a tiempo con el tema acá arriba ya está lleno prácticamente lo hemos llenado no me quiero quedar ciego la verdad porque cuesta un poco definir o reparar esto saber ver cuáles son los 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 edificios en malas condiciones ¿has completado el contrato diversificación de la industria y el pago de recompensa entre mi asesido de oro? pues me han pagado por el contrato este y esto es desarrollo de la hospitalería y renta la que se puede conseguir sin cambiar de ingles las oficinas proporcionan muchos beneficios a la ciudad en restaurantes compran en las tiendas gastan dinero a la ciudad las oficinas de planificación de desarrollo en 100 oficinas wow ya lo completé inmediatamente ¿qué es esto? le va a poner la economía del servicio solamente el número de oficinas entre visitas 150 de la oficina entonces entonces me piden que me piden que que tenga 250 oficinas más 150 ¿puedes tener más oficinas? definitivamente puedes tener pero no sé si 150 o sea estás hablando de muchísimos por lo menos en estos pisos se ha utilizado el tema de la oficina pero pero es tratar de llegar al máximo placer necesitas mayor variedad de restaurantes en la zona de comida ¿por qué no te jodes? en serio ¿cómo van a decirme que no tengo restaurantes ¿y qué pasa con ellos? entonces estoy realmente estoy poniendo un montón de oficinas o sea más restaurantes en las zonas más restaurantes ¿cómo? o sea Dios mío dame paciencia en serio puedo entender o sea puedo entender que sean más restaurantes pero no sé la verdad probablemente voy a tener que poner restaurantes acá siento que no es el sitio ojo no es el sitio pero pero creo que por ahora es el único sitio donde realmente podría tener gente o sea donde podría tener restaurantes porque hacia abajo no lo voy a colocar o sea ese es el último que porque que pasa díganme que pasa no hay suficientes conmutadores telefónicos en el edificio entiendo entiendo la persona va a quedar ahí y vamos a ¿por qué? y por qué este no cabería acá todo el mundo todo el mundo tiene conmutadores ahora ¿por qué me dirían que no hay? tengo que pegar un vistazo y ver quién se fue a esta oficina que es comercial que tengo que arreglarla definitivamente volver a poner una oficina comercial la verdad que me faltan muchísimas he puesto más oficinas 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a adelantar un poco el tiempo la verdad que hemos expandido muchísimo o sea fíjense todo todo lo que se ha hecho aún seguimos seguimos con el tema cada vez más gente más servicios técnicas creativas te vamos a esperar así que nada chicos eso va a ser por el día espero que les haya gustado ya saben suscríbanse por favor déjenme likes comenten bajo mi vídeo y los veo en un próximo episodio de de operate heights operate heights voy a esperar unos minutitos que se termine de construir acá un par de cosas y si se dan cuenta ya nuestro edificio no tiene espacio prácticamente estamos sin nada de espacio una galería una galería de arte fíjense puedes poner fuentes dentro del edificio si quieres tengo un montón de oficinas o sea fíjense que todas estas oficinas pequeñas todas estas son 76 oficinas en total no no hemos terminado aún veamos una cantidad de gente impresionante el tráfico es prácticamente por todo el edificio no es muchísima gente voy a terminar el episodio pero antes de terminarlo esto me va a matar esto me va a matar con estrés completamente hay que mirar como que toda oficina y chequear que estén todas bien siento que eso debería ser automático en serio no debería ser la mano el juego es muy completo entonces me dice que ayer no pudo tirar la basura y que necesiten más lugares de basura entonces yo cuando veo eso digo problemas problemas y ese es problema así que ya para el próximo episodio voy a tener que ver qué voy a hacer la verdad así que eso chicos ya los veo pronto cuídense suscríbanse dejenme like si comenten bajo el video los veo